Vamos a ver en Betare Si, se me nota Claro, a mi no estaba ahí no Hola, mi nombre es Donato Y sean bienvenidos a un nuevo vlog Para el canal, hoy va a ser un día Un día, ay Dios mío, notificación Estoy haciendo un vlog, hoy es el día El día que muchos han estado Esperando, mucha gente Me está bombardeando por los comentarios En todos los videos que subo Últimamente, Donato Córtate el pelo, Donato, ráspate la cabeza Donato, pásate la podadora Donato, pásate la afeitadora Y yo pensaba que era en la polla, pero no Es aquí, Donato, estás cabezón Donato, busca maneras de cortarte La pinche cabeza Y bueno, hoy es el día en el que me voy A cortar el pelito Es extraño porque ustedes los cracks Que me están viendo desde Youtube Comentan más, córtate el pelo Que no córtate el pelo Y en Instagram yo hice una encuesta Y ganó que no me cortara el pelo Entonces es una explosión en mi cabeza Pero hice lo que mi corazón me dijo Córtate el pelo, Donato Córtate el pelo Pero antes, si tú eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Para ser parte de esta familia Que va creciendo poco a poco Y también puedes activar la campanita Y si el video al final te gusta Le puedes dar like Y puedes comentar Mira, me gustó el video Pedazo de caraca Aquí tengo algunas fotos De algunos cortes Para yo elegir Para pues cortármelo hoy Tengo esta Que en la parte de arriba Lo tiene largo Y por los lados lo tiene corto Luego está esta otra Que está bien calidad Posiblemente esta Es la que yo me haga Luego está esta otra Espectacular Vean eso Y por último Esta que está aquí Que quizás también me lo haga Porque es por detrás No sabemos ni cuánto Nos pueden cobrar ahí En la peluquería Tampoco sabemos a cuál peluquería ir Porque hay un poco Hay muchísimas peluquerías Por aquí en Perú Una cosa interesante Es que todas las peluquerías Parecen que son iguales Tienen como Tienen como una romita Que gira, ¿verdad? Parece que todas son iguales Parece que son sucursales Pero no, son diferentes O sea, son otra gente Yo recuerdo que me cortaba siempre El pelo de una sola manera Y ya las últimas tres veces Que me lo he cortado Ha sido con Que me han hecho la queratina Y ese Y me han hecho un corte diferente Porque antes me Con la tijera cortó Y ya Ahora me hacen Cosas diferentes Es la cirugía, loco ¿Cómo? La cirugía capilar ¿Qué dije yo? Queratina Mira, pero ya sabes El corte que te va a hacer Sí, ya mostré Algunas fotos ahí Para que la gente viera El del negrito Me hace Ok, perfecto ¿Te acuerdas? Sí, ¿sabes? O el loco Es el del negrito Y me hago el loco Los ojos aquí Y el bigote Para poder ver Para que no me roben ¿Sabes? Estamos ahora en Betare Sí, esa no hay nota Claro, a mí no estaba ahí ¿No? Mira Claro, papu ¿Pero qué? Se estaba andando duro En la médula ¿No te fijaron nada más? No, el loco estaba fumando Y el otro se estaba metiendo perico ¿Qué? ¿De parada? ¿No viste cómo hizo? Esto fue algo imprevisto No sabíamos que por esta calle Consumían Estupefacientes No, pues para yo no viñero No, pues para yo no viñero Tenemos como una duda Quizás pueda pasar Que nos pregunten O sea Que nos digan ¿Qué corte queremos? Le mostremos la foto Y vean el teléfono Y nos cobren más de lo normal Porque yo vi un video No sé de quién Creo que fue de Long Road Que decía Que no le gustaba Que los mexicanos Cuando él iba a pagar Le veían la cara de gringo Y como que le aumentaban el precio A las cosas que él iba a comprar Cualquier corte A 15 soles Ya preguntamos Vamos a seguir viendo Porque puede que haya uno Que sea más barato Ay Dios mío Que lo que es Tengo que afectarme Tengo que operarme las orejas yo Señor cabeza De huevo Oye, oye, oye Pero no me quedó Ni tan mal Vean, vean Vean como hay poquito pelo aquí Y de repente Aparece pelo Oh Oye 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 El chamo que me cortó el pelo Era venezolano Y me dijo que Se había venido aquí A Perú Pues hace un mes Estuvimos platicando Sobre la situación de Venezuela Y se puso la cosa Un poco sata Después me dijo Que llevaba 15 años Trabajando de peluquero Pero llevaba un mes Aquí en Perú Me dijo que con un corte de pelo Aquí ganaba lo que gana En Venezuela Haciendo 7 cortes de pelo Imagínense la gravedad De la situación Que está pasando En mi país Él me dijo Que hace un año Él sacó el pasaporte Así porque le dio como gana Le entró una loquera Dijo Voy a irme del país En un año Pero no sé Le entró una loquera Así mismo me lo dijo Y sin él imaginarse Realmente Que tendría que irse del país Él le dijo a la esposa Que lo sacara Y la esposa le dijo Que no Quien sabe por qué razón Y al final Él se tuvo que venir solo Porque su esposa No sacó el pasaporte Y se quedó la esposa Con sus hijos En Venezuela Es una cosa Muy triste Verdad De estar aquí Trabajando duro Y ver que tu familia Está en otro país Es bien difícil Y claramente Ella no se imaginaba Ni él tampoco se imaginaba Que tenían que irse De verdad Pero uno nunca sabe Lo que puede pasar Me imagino que ahora Lo posible para poder Mandar dinero de aquí Hasta Venezuela Y que su familia Pueda estar un poco mejor El corte de pelo Fueron 15 soles Y yo le di Una monedita Aparte a él Una monedita De 5 soles Como propina Yo no sé Si suelen dar propinas En la peluquería Pero como me cayó bien Y encima era venezolano Se lo di El corte pues Me gustó bastante Lo que pasa Es que mis orejas Cuando tengo el pelo corto Resaltan más Que mi propia cara Este jueguito Llamado Fortnite Es un juego Que me recomendó Mi amigo Reinaldo Y pues ya lo he jugado Simplemente Que está ahora mismo En una actualización A mí me gustaría Subir un video De ese jueguito Yo no sé Si ustedes quieren A ver si ustedes quieren Comenten ahí si quieren Para yo saber si quieren Ya ustedes saben Cómo es Es como una copia De PlayerUnknown Es como PlayerUnknown Gratis Es como el PlayerUnknown Para los pobres Es como el Paladin Del Overwatch Es como el Brawlhalla Del Super Smash Bros Entonces Si hay mucho apoyo En este video Posiblemente Yo suba un video Jugando Fortnite Alguien recuerda esto Del directo de ayer De Clash Royale Aquí quedan unas cuantas Se las voy a llevar A mi hermanito Para que coma un poquito Crack Te dejo un poquito ahí Gracias loco De nada ¿Estás jugando? No ¿Seguro? Otra vez esa canción Sí, Crack Es una pegajosa Pero lo que me mata Acabo de recordar Una cosa Debo 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 Poner corazones Debo Debo Poner corazones En el video Que subí hoy 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 Hoy El video Tiene 4000 comentarios Muchas gracias Por comentar tantas veces Me gustan tus videos Sigue así Sigue mejor Te quiero Donato Yo también te quiero Crack Hola Hola ¿Me das corazón? Como no Buen video Donato Buen video Este es Castro Es él Comentó un video mío Hace tiempo Que no comentaba Videos míos O no me había dado cuenta Sos el mejor De Clash Royale Aunque dice 2 Pero yo creo que dice sos Pero lo que me mata Es cuando pone cara de bellaca Y ahorita Estaba mi hermano Otra vez Escuchando esta canción Vamos a darle corazón Y ponerle Eres un crack Bad Bunny Baby Like Enviado Adivinen Adivinen que Adivinen que Han lavado Un poco de ropa Ahora no tendré Que usar ropa Sucia Y salir Gediondo A la calle Oliendo a culo abierto Llevo mucho tiempo Con esta cámara Y aún me sigo Sorprendiendo Por la calidad Que tiene Yo sé que soy Bien feo Pero cuando veo Los videos que grabo Con la cámara No soy tan feo Así Me veo hasta Un poco bonito ¿Qué pasó? Este perrito lindo Quiere entrar Al cuarto De mi bro ¿Quieres entrar? Si quieres entrar Entra Es por los cohetes Que está cagado Estamos aquí en el cine Y quiero ver Y quiero ver Cómo se escucha El micro Del iPhone Cuando hay mucho ruido Por los lados Estamos esperando Que se hagan Las 10 de la noche Para poder entrar Y ver una película Que se llama Secuestro en Venice Ya estamos aquí En el cine Claro Hace cuánto Que no vamos a un cine No, si no Si no queda Cuéntate No se Chavo 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 Se te votó Es bien tarde Y vamos a salir Como a las 11 De la noche Ya llegamos A la casita Esa película Fue muy cómica Yo pensaba Que era de matadera De peleas Y bromas Si era de peleas Y bromas Pero yo pensé Que era más seria Y no Era de comedia Tengo los retenedores Así que si hablo Como un estúpido Es por eso La película decía Mayores de 14 Y mostraron Cosas mayores De 18 Y como estaba Con mi hermano Estaba relajado Estaba Oh si nena Ya me voy A dormir El vlog Se acaba Se acaba Aquí Porque ya Se acaba el día Y bueno Eso fue todo el video Si te gustó Dale me gusta Y suscríbete Si aún no lo has hecho Yo creo que si lo hiciste ya Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Que como siempre les digo Me pongo muy contento Cuando veo que somos gente nueva Cuídense Y nos vemos mañana Con otro videito A no ser que muera Adiós